¿Qué detalle, amor? No hay chocos, me despaya. ¡Ey! ¡No crees! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Ciega la chaca! ¡Vamos! Bueno, saludos, buen día. Explíqueme la situación de ustedes aquí en el impastón. Bien, nosotros quisimos convocar a la prensa para darle una información de una cancelación injustamente que nos han mandado aquí a lo que es el Instituto Portales Dominicano de Santiago, donde aquí habíamos personas que tenemos 23 años, hay personas que pasan de los 80 años de edad, que ya tienen procesos ya de suspensión. Entonces, nosotros lo que queremos, que está bien que nos cancelen, pero que no hagan como han hecho con otros empleados, que se han olvidado de ver sus prestaciones. Nosotros queremos que nos resuelvan rápido, porque si no... Despidiendo el trabajo, lo que corresponde es dar nuestras prestaciones para así nosotros poder seguir subsistiendo, ya que es un sueldo mísero el que nosotros ganamos aquí. ¿Cuántos empleados fueron cancelados? 20 empleados y aquí no hay más de 30 caiteros. ¿Cómo se les va a llegar la correspondencia aquí en Santiago a los clientes que vienen aquí a cada rato a reclamar? Porque hay correspondencia que no les lleva. Aquí habemos personas que tenemos hasta dos y tres sectores y vamos a ayudar a otros sectores que no nos corresponden, ayudando el correo y sin embargo, a esas personas nos han dado la cancelación hoy injustamente. ¿Qué alegan ellos? ¿Por qué fue? ¿Eh? ¿Qué alegan ellos? ¿Por qué fue? No, porque usted está cancelado, pues nada. Aquí nadie, todo el mundo hace su trabajo. Aquí la cancelación llega. Usted está cancelado y ya nos dicen. Por por esto, Marino Antonio Cabrera. Marino, es que usted no lleva la correspondencia. Claro que sí, tú puedes llamar a mi sector, yo riego las militares y todos los lados. ¿Cuántos años usted tiene trabajando? Desde el 87, de control de la doctora para la que es. Entonces, me han agregado, yo estoy haciendo sectores de tres carteros, estoy haciendo sectores. Y fue cancelado. Fue cancelado. ¿Dónde le piden autoridades? Que nos resuelvan con una interpretación, que ellos tengan derecho a cancelarnos, pero que nos den los cuatro que nos tocan. Yo soy Rafael Núñez, tengo 20 años y pico trabajando aquí, tengo 74 años y estoy enfermo, trabajo enfermo aquí. Sin embargo, de sorpresa, llega una cancelación. Yo exijo y pido que no haya cancelación, sino mi... Su pensión. Su pensión. Su pensión. A mí me toca mi pensión. Eso es un abuso. Creo o parece que el director del correo debe ser enemigo del presidente. Es un presidente que está en reelección y viene y hace esto. Hay infelices. ¿A usted no le toca a la pensión o a la cancelación? Correcto. ¿Cómo es el nombre suyo? Rafael Núñez. Más de 20 años. Más de 20 años. Algo también que quiero decir. Sí, algo también que quiero decir. Miren, el presidente está aquí en Santiago. Yo creo que el presidente toma cartas sobre el asunto. El presidente saludó a un dirigente del PRM, donde él y yo no me he encontrado, en el Cruz a México. Y sin embargo, vean la sorpresa que nos dan. Esa es la bienvenida. Y eso es lo que nos toca a nosotros, que hemos trabajado para invadir. Una cancelación injusta. Nosotros haciendo nuestro trabajo, cumpliendo diario con nuestro trabajo, que nadie haya venido a traer una queja a nosotros, que busquen ahí atrás, en el Departamento de Recursos Humanos, si hay una queja de uno de los empleados de aquí, que haya venido a un cliente a queja. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Y al que estén trabajando, no tocarlos, sino agarrar y mejor tratarlo bien. Es un abuso de parte del gobierno. 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 Y ahí, no llega ahí.